Buenas noches a todo el mundo, buenas noches jurados. ¿Qué pensaréis vosotros de un tío al que le caen siete rayos a lo largo de 35 años? Un rayo cada cinco años y sobrevive a todos. Ileso. Yo al menos lo primero que pensé cuando leí su caso es pero qué suerte tiene este cabrón. Lo cual demuestra además que la formarse de opiniones apresuradas es malo porque este señor, Roy Cleveland Sullivan, seis años después de que le cayera el último rayo, se suicidó volándose la cabeza con una escopeta porque era sheriff para que veáis que esto es complicado. Pero lo primero que piensas es en la suerte. ¿Y la suerte qué es? ¿Es una fuerza oscura, desconocida? No. La ciencia de la conducta, la psicología, ha determinado y ha estudiado estos fenómenos y los trata como lo que son, un patrón de conducta. El psicólogo británico Richard Weisman ha conducido un estudio longitudinal de aproximadamente una década en el que 400 personas, algunas que se consideraban tremendamente afortunadas y otras que se consideraban unas absolutas desgracias, participaron para intentar ver qué es lo que diferencia a las personas afortunadas de las que no lo son. Y la diferencia, como en tantas otras cosas, está en su conducta. Las personas afortunadas hacen cuatro cosas distintas de las personas desgraciadas. Y yo esta noche os voy a enseñar a tener más suerte. La primera cosa que hacen las personas afortunadas es que tienen una percepción más aguda, esto es, están posiblemente a consecuencia de estar más relajados, una percepción más abierta y, por tanto, son más capaces de percibir las oportunidades que se les presentan y, además, tienden a reaccionar positivamente, esto es, acoger esas oportunidades. Esto se puso a prueba en un experimento muy sencillo en el que Weisman pidió a los sujetos que contaran el número de fotografías que había en un ejemplar de un periódico. Los afortunados resolvieron la tarea mucho más rápido que los desafortunados. Los gafes tardaban unos cuantos minutos. Los afortunados lo hacían en segundos. ¿Por qué? Porque la página número 5 del periódico Weisman había insertado un anuncio que ocupaba como la mitad de la página con unas letras de este tamaño que decía si lees esto, para de contar, hay 43 fotos, avisa al investigador y cobra tu recompensa. Las personas gafes estaban tan enfocadas en contar las fotitos y contar las fotitos que no leían y, por tanto, se perdían esa oportunidad. Las personas más afortunadas que iban viendo a ver qué pasa, a ver qué pasa, pues se fijaban e inmediatamente decían, ¡hostia, qué suerte! Y recogían la recompensa. Primera conducta, atención al entorno y aceptación de las oportunidades. El segundo patrón de conducta diferente tiene que ver con la intuición. Las personas afortunadas confían mucho más en su intuición, le dan mucho menos vuelta a las decisiones que a las personas que no son afortunadas y suelen estar mucho más contentos con sus decisiones. Las personas desafortunadas expresan mucho más pesar, tenía que haber hecho esto otro, si hubiera hecho lo otro, etc. Y, además, refuerzan esta intuición inyectando novedades en su vida. Esto es, van al trabajo por sitios diferentes, tratan de conocer a gente nueva, tratan de hacer cosas nuevas, tratan de producir cambios frecuentes en el entorno porque eso aumenta las probabilidades de que les pasen cosas buenas. Y cuando les pasan cosas buenas, ¿las personas afortunadas dicen qué? Que sí, coño. Ahora es cuando decís sí. En tercer lugar, las personas afortunadas tienen expectativas positivas sobre su propio éxito, tienen profecías autocumplidas. Con lo cual, cuando sufren una adversidad, les pasa algo malo, igual que nos pasa a todos, las personas afortunadas son más cabezonas, persisten más, lo intentan más, buscan más soluciones, le dan las vueltas. Con lo cual, claro, tienen más probabilidades de acabar teniendo éxito. Cuando lo tienen, eso les autoconvence, de ver, coño, qué suerte que tengo, y eso les hace más felices, lo cual refuerza las conductas que hemos descrito antes. Y por último, el cuarto patrón de conducta que les diferencia es cómo reconstruyen y cómo rememoran las cosas malas que les pasan. Y esto se probó con un sencillo experimento en imaginación. Se les pidió que se imaginaran en un banco y que en ese banco se produce un atraco. Y en el transcurso del atraco se dispara un arma y la bala les alcanza en el hombro. Y se pidió a las personas que se imaginaban en esa situación que describieran qué es lo que pensarían y sentirían. Las personas gafas que pensaban y describían. Me cago en la puta para un atraco que hay me tiene que tocar a mí y encima hay una bala y me la como yo si es que soy un desgraciado, si es que no puedo salir a la calle nunca. En cambio, las personas afortunadas hacían una lectura completamente diferente del suceso. Hostia, qué suerte he tenido. Fíjate que me podía haber dado la cabeza, me podía haber matado, me podía haber dejado el viciado, me ha dado en el hombro, no me ha hecho nada. De hecho, posiblemente voy a salir en la tele, voy a salir en los periódicos. Lo mismo ya esta noche hasta follo. Atención al entorno y aceptación de las oportunidades. Inyección de novedades en el entorno para maximizar las oportunidades de que haya acontecimientos positivos. Profecía autocumplidas positivas acerca de cómo te van a salir las cosas. Y tendencia a reconstruir tus recuerdos de manera que tu historia sea una historia positiva, son las cuatro cosas que podéis hacer para tener más suerte. Y esto es algo que se puede aprender. Weisman desarrolló un programa de entrenamiento conductual para modificar estos patrones de conducta en las personas que participaron en ese estudio y consiguió convertir a los desgraciados en personas muy afortunadas. De hecho, hay montones de historias de final feliz, de azafata de vuelo que ha perdido su trabajo 20 veces, que no la quieren tocar ni con un palo de 3 metros de barea olivo, etcétera, etcétera, que después del programa se echa novio, gana dinero, etcétera, etcétera. Pero estas cosas pasan porque esta chica ajustó su comportamiento. Así que ya lo sabéis, la suerte no es magia, ni es la fuerza de los Jedi, ni es una energía mística, ni es nada. La suerte es conducta. Aunque yo, por si acaso, me he traído mi moneda a la suerte. Muchas gracias. Gracias.